¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de The Great Days of Tourney, a ver si hay suerte porque los vecinos iban toda la mañana con obras y parece que han parado, así que esperemos que no empiecen otra vez, porque si no... A ver, a ver, que tengo ganas de saber el secreto que nos contaba este señor que tenía Natsume, así que vamos allá. Los secretos de los testigos. Pedí una entrevista con la mujer inglesa, pero se negó, así que me fui de la cabaña sin montar un drama. Entonces, observando secretamente desde fuera, vi que la mujer fue apuñalada. Vi a la mujer siendo apuñalada y a los otros testigos viniendo rápido. El detective se dio cuenta de que la víctima todavía tenía pulso, así que salió corriendo a buscar ayuda. Todavía tenía pulso. Es cierto que vivió unos minutos, pero... Si tenía los ojos en plan chiquitos ya... Aunque bueno, eso no lo podemos probar y en la foto los tenía encerrados, así que da igual. Ahí es cuando este escritor aquí pidió a la mujer, preguntó a la mujer una pregunta muy significativa. Pero no dijo nada sobre eso en su testimonio, por lo que el menimemoísmo hace... demanda que lo revele ahora. No, pero revélalo, no te quedes así. ¿Quieres decir que la víctima... ¿La víctima retomó la conciencia? Bueno, eh... ¿Y cuando lo hizo, decidió preguntarle algo? Eso es cierto, sí. Lo hizo, lo hizo, y eso no es todo. La mujer le dio una respuesta muy definida. Una respuesta que incrimina a la acusada. A preposterous... A ver, traductor, porfa. Absurdo, vaya. Esto es absurdo. ¿Por qué solamente... ¿Por qué estoy oyendo esto ahora? ¿Por qué no lo menciono antes? Hack. ¿Esto no tiene traducción? Creo. Es como... Ah, escritor suelo. Se lo dice también, Hack. Curioso. Estaba abajo del todo. Escritor suelo, patán. No, ni siquiera fue una conversación. Sí, le hice una pregunta a la... A la rosa marchita anteinglesa. No lo niego. Pero ya no podía hablar. Casi no estaba consciente. Pero di la pregunta, por favor. Nos tienes a todos en la escuela. Abogados defensores, pero una buena... Un buen interrogatorio aquí. La corte tiene que saber la verdad. Absolutamente, su excelencia. El reportero está diciendo que la señorita Brett implicó a reír de algún modo. ¿Qué pudo haber pasado en esa cabaña? ¡Chan, chan! Los secretos de los testigos. Vale, a ver, espérate. Esto no me interesa. Esto tampoco me interesa. ¡Quiero saber el secreto! Desde que la víctima todavía tenía pulso. Es curioso también. A ver. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta le hizo? ¿Qué pregunta? ¿Qué dijo exactamente? Bueno, deberías oírlo por la boca del caballo, supongo. ¿No es cierto, señor escritor? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo a la mujer inglesa que es moribunda? Bueno, la verdad, estaba cazando cangrejos en la orilla y construyendo castillos en la arena. Bueno, el mar es un lugar para estar tranquilo, supongo, incluso para un hombre adulto. Pero entonces, de repente, desde esa pequeña cabaña, los gritos de pánico de una joven atravesaron el aire. ¿Qué le dijo a la mujer inglesa? Corrí a la playa a ver qué había pasado para encontrar a la acusada encima de la víctima que había colapsado. Tan pronto como el inspector Josonaga vio a la señorita breta en el suelo, fue corriendo a buscar por ayuda. Y entonces, un momento después, oí un pequeño gemido de la muerta mujer inglesa. No sé si tiene una mejor traducción, como del cadáver. ¡Casi me muero del susto! Pero, ¿qué le preguntó a Sosegui-san? Le pregunté quién le hizo esto. No nos haga esperar más tiempo. ¿Cómo respondió? No lo hizo, no dijo nada. Pero... Tienes que responder las preguntas sin ambigüedad cuando está en el estrado. Ahora, le digo que arregle su testimonio. ¡Ale! Le pregunté quién le hizo esto, pero nunca respondió. Vale, ¿y esto de qué sirve? El otro señor dijo que había dicho algo que incriminaba a la acusada. Así que intentó encontrar quién era el culpable. Quien pregunta... ¡Ah! Me gusta esta frase. Está guay. Quien hace una pregunta es estúpido por un minuto. Quien no lo hace queda siendo estúpido para siempre. Y siendo culpado como criminal dos veces, mientras estuve en Gran Bretaña, fui rápido en darme cuenta que mejor ser estúpido por un minuto que quedarse siendo un estúpido en prisión para siempre. O sea, quería saber qué le dijo para que no le culparan a él, supongo. Sin embargo, ha indicado que la víctima no respondió. ¿Es eso correcto? Sé por qué. Sé por qué no dijo nada. ¡Me estaba ignorando! Por mi mostacho, porque soy japonés. ¡Oh, Dios! Sose Kizana ha desarrollado... Una aversión hacia los ingleses, parece. Habiendo leído el reporte de cómo lo pasó en Gran Bretaña, no puedo decir que me sorprenda su xenofobia. Pero la mujer no la ignoró. ¿No es así, señor escritor? Bueno, sí, vale. Respondió en una forma de... Se puede decir que respondió, supongo. Solo levantó un dedo temblante y... señaló en dirección a la acusada. ¿Cómo? ¿La señorita Brett señaló a la acusada? ¿Sose Kizanes, eso es cierto? No es fácil estar aquí y decir esto, pero... Cuando entramos en la cabaña... Ah, mira, estaba señalando al hueco donde la mataron. ¿Ves? En plan, si la víctima estaba ahí y la acusada allí... En plan, si señalaba... No sé si se ve el razón, creo que no. Pero si señalaba a ella, también estaba señalando al taburete y también estaba señalando a la parte de atrás de la cabaña donde estaba el que le apuñaló por la espalda. La mujer inglesa estaba en el suelo delante de nosotros con la estudiante... Estando en el... Al lado de ella. Y cuando pregunté quién te hizo eso... La mujer sacó su último aliento para señalar a la parte de atrás de la cabaña. Que no se puede negar, era la dirección de la estudiante a la que se le acusa hoy. Lo que no sé es por qué no dijo nada a Soseki. No tiene relación alguna con la acusada, ¿no? Y con nosotros tampoco, porque no sabe que yo soy su sato. No. Soseki-san, ¿por qué demonios no menciono esto en su testimonio original? Pero... Fidel Stick, eso es un campeón del LOL. ¿Qué significa? ¿Palos de violín? Vale, debe ser alguna expresión inglesa. Esto no es una corte británica. Tiene que responder en japonés. Sí, por supuesto. La mujer señaló su dedo hacia la parte de atrás de la cabaña, pero... Pero estaba temblando. Y ella estaba temblando. Y todo era burroso. Y pensando sobre eso, siento como que tal vez estaba señalando en una dirección un poco diferente. De hecho, no. No un poco. Muy diferente a donde estaba la chica estudiante. A algún lado detrás de la cabaña donde nadie estaba. ¿Quiere decir que sus recuerdos y la dirección en la que estaba señalando la víctima no están claros? Sí, eso es cierto. No estaban claros. Estaban muy poco claros. Su excelencia. Esto prueba sin ninguna duda el asunto. Sí. La mujer puede que estuviera un poco consciente y tal vez su dedo temblaba un poco. Pero no hay duda de que eso fue un intento de la víctima para confirmar la identidad de su asaltante. ¿Por qué? Porque como puede ver la corte, no había nadie más que la acusada en la dirección que la víctima estaba señalando. Ahora está muy claro que nadie más que la acusada pudo haber cometido este crimen. Que estoy de acuerdo. Y ante la ausencia de cualquier argumento creíble de lo contrario, creo que podemos concluir el juicio. Que no, que estaba apuntando a la parte detrás de la cabaña. A la parte detrás de la cabaña. La exclusiva se escribe sola. Las esperanzas del abogado deslumbrantes quedan destruidas. 92 puntos en la página principal. Haremos una edición extra. No sé qué será lo de los puntos. A lo mejor es algo del periodismo que no tengo ni idea. Esto es un golpe duro, Susato. Si no podemos identificar al verdadero culpable y tener pruebas de ello, el juez dará su veredicto y se acabará el juicio. Pero eso es imposible, padre. No sabemos cómo se cometió el crimen. Puede parecer imposible, pero por más imposible que pueda parecer, no tenemos elección. Tenemos que pensar en todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En esos detalles estoy segura de que encontraremos la prueba que necesitamos. Rey nos dio su testimonio de cómo ocurrieron los eventos en la antecámara de los acusados antes de que continuara el juicio. Nos dijo lo que ocurrió en el momento en el que la señorita Brett fue asesinada. La mujer ingresa estaba sentada en la parte de atrás de la cabaña, escuchando lo que estaba diciendo. Y de repente, un momento después, cayó a sus pies. Antes de colapsar en el suelo delante de mí, con un cuchillo en su espalda. ¿Cómo pudo la señorita Brett haber sido apuñalada en la espalda en una cabaña que estaba vacía, en la que solamente estaban ella y Rey? En algún lado, entre la información que hemos reunido, tiene que haber una respuesta a esa pregunta. ¿Qué puedo presentar? ¿La foto? En plan, mira, había un agujero, ¿la pudieron apuñalar desde ahí? Supongo que la defensa no tiene nada más que añadir. Así que la suerte del estudiante galante patán por fin se acaba. No puedo decir que me sorprenda. En ese caso estoy listo para decir mi veredicto final sobre el asunto. Esto es un momento crucial. Si no puedo establecer lo que ocurrió, se acabó. ¿Dónde estaba escondiéndose el culpable? ¿Y cómo apuñaló a la víctima? ¡Lo sé! ¡Higyari! Su excelencia, le pido que posponga su veredicto por ahora. ¿Para qué, abogado? A la defensa le gustaría presentar a la corte una teoría alternativa. Una teoría alternativa que pueda explicar. ¿A quién estaba la víctima intentando implicar con su gesto post-tubo? ¿Una teoría alternativa? ¡Ja! No existe tal cosa. ¿Había alguien más presente en la escena que pudo haber cometido este crimen? ¿Qué? Y la víctima, la señorita Brett, intentó revelar quién era a los que estaban alrededor de ella. Usando toda su fuerza para señalar un dedo... para usar... no. Para señalar su dedo tembloroso en la dirección del asesino. ¡Esto es ficción! ¡Fantasía! Muy bien. Como parece seguro de sí mismo, abogado, estoy preparado para oír su teoría alternativa. Así que joven Ryutaro Naruhodo. ¡Sí, su excelencia! Presentará su última teoría a la corte... Por este plano... Ah, vale. Este plano. En el momento en el que la víctima fue apuñalada. ¿Dónde estaba el culpable? Estaba... estaba... aquí. Aquí estaba. Estaba aquí. Ahí. Naruhodo-san nunca se rendiría. Y yo soy un Naruhodo ahora. El verdadero culpable que apuñaló a la señorita Brett... Estaba en esta localización. ¿Está loco, abogado? ¿Está sugiriendo que el culpable estaba fuera de la cabaña? ¡Orden, orden! Pero estudiante... Abogado estudiante... ¡Naruhodo-san! Eso no tiene sentido. Acaba de señalar el lugar exacto donde yo estaba escondiéndome para la exclusiva. Pero no veo ningún... No vi ningún individuo sospechoso alrededor. Puedo jurarlo. Obviamente, si el culpable hubiera estado fuera de la cabaña... No habría forma de que él o ella pudo haber apuñalado a la víctima que estaba dentro de la cabaña. De hecho... Fiscal... ¡Auchi! Hay una forma. ¡Ah! Y... Para señalarlo... La defensa puede probar... Puede... Tiene pruebas que sugieren que es precisamente la forma en la que la señorita Brett fue asesinada. ¡Es un farol! La petición de la defensa es claramente demasiado fantástica para que la corte la comprenda. Demasiado fantástica en el sentido de fantasía, no de maravillosa. Tiene que darnos más guía, abogado. ¿Qué evidencia corrobora su teoría de que la víctima fue apuñalada desde fuera de la cabaña? La foto... Creo. Bueno, ya la he presentado. Pero no tengo ni idea de por qué elegí esta evidencia. ¿Cómo que no? ¿Está sugiriendo que esta pieza de evidencia dice cómo... Apoya su teoría de cómo fue apuñalada la víctima? ¡Sí! En plan, se ve que hay un agujero. ¡Jo! A ver, ¿hay otra prueba mejor? Si tu teoría es correcta y el cuchillo fue introducido en la espalda de la señorita Brett desde fuera de la cabaña. ¿Tiene que haber una prueba visible en algún lado? ¿Una prueba? ¿Una prueba? Sí, en la cabaña. Armada con esa idea, tengo que buscar otra vez en el acta de juicio. Vale. Bueno, es cierto que mi prueba no da una prueba sólida, sino una posibilidad. ¿Hay una prueba sólida? Espérate. Ahí está el agujerito otra vez. Pero eso no es una prueba, es lo mismo que la otra. Aquí no hay nada... No hay nada... El cuchillo no tiene nada. Pues no tengo ni idea. No sé si hay alguna prueba por aquí. Bueno, la copa de vino... No, el vino cayendo, pero... Solo puede ser esta foto, porque lo demás no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con nada. Pero... Vamos a ver... ¿La foto original de la semana del crimen? Sí, es claramente visible en esta foto. La... El resto del... Thrust... Empuje. Estocada. De la estocada fatal que se hizo desde fuera de la cabaña. Nos tomas por idiotas. No hay ninguna prueba así. No hay ninguna pista así. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo. Abogado. Alguien al menos... Notó a lo que me estoy refiriendo. Abogado. Una vez más, debo decir que... Sea explícito para la corte. ¿Dónde está la prueba del apuñalamiento que dice que tuvo lugar fuera de la cabaña? Buena pregunta. Ah, espérate. A ver. La verdad es que no tengo ni idea de lo que se refiere. Puedo... Se me ocurrió lo del vino y tal, pero no sé si será... Y en plan, también puedo presentar esta rayita. Pero eso no es una prueba. Es también una posibilidad. La verdad es que estoy perdida. Supongo que voy a probar eso. El vino y luego esto, si no es el vino. Pero esto me... En plan, la otra foto debería de haber valido si era esto. Así que no creo que sea. Creo que no es, ¿no? No. No sé si probar la... La grietita para quitarme la de encima. Porque si no me va a estar ahí dando la lata todo el rato. Si la... Si el filo penetró la espalda de la víctima desde fuera. ¿Dónde verías algún... Algún tipo de marca? Sí, fuera. Pero es que como no sirvió la otra foto. ¿Es la rayita entonces? Vale, pues sí, sí era. ¿Y por qué no me... ¿Por qué no me aceptó la otra foto? ¿Dónde se veía mejor? En plan... Se veía que estaba abierto. Bueno, da igual. Mirad todos aquí. En la... En la pantalla de detrás de la cabaña puedes ver los efectos de un filo siendo forzado por las... Cañas. No, no puede ser. No puedo ver nada. Es cierto que la cabaña en cuestión tenía cuatro paredes. Como puede esperar. Sin embargo... Atravesando las cañas, un filo de un cuchillo podría fácilmente penetrarlas. ¡Esto es extraordinario! ¿Sí? El verdadero culpable apuñaló a la víctima desde fuera de la cabaña. ¡Oh! Y... De todos los presentes en la escena, solo pudo haber hecho eso una persona. Solo una persona que estaba fuera de la cabaña cuando la señorita Brett fue asesinada. Raiden, me animemos, San. Solo pudo haber sido usted. ¡No! Vale, bien. Estamos... Estamos avanzando. Esta idea absurda me deja sin palabras. Solo mira las fotografías de nuevo. La víctima está casi exactamente en el centro de la cabaña, ¿no es así? Vamos a asumir que parte de este escenario falso que el asaltante era un lanzador de cuchillo. No, por supuesto que no. ¿No? Si recuerda el testimonio de la acusada sobre los eventos antes de la muerte de la víctima. Dentro de la cabaña me enfrenté a la señorita Brett. Pero solo estaba sentada en el taburete, en la parte de atrás de la cabaña, sonriendo dulcemente. Mien... Como si supiera que era intocable. Un taburete. Mira de nuevo la fotografía. La grieta en la pantalla. Se alinea perfectamente con la espalda de una persona que estuviera sentada en ese taburete. De hecho, entonces la víctima estaba... Fue asesinada mientras estaba sentada en ese taburete. Con una herida a su espalda a través de la pantalla. Habiendo sido atacada, la señorita Brett se levantó instintivamente. Pero entonces, incapaz de hablar, colapsó en el suelo en mitad de la cabaña. Antes de que la... Delante de la acusada... De los ojos de la acusada, la señorita Membani-san. Y esa es su excelencia. Es la verdad de lo que ocurrió en la playa ese día. Lo que todavía no tengo en los motivos. Por su silencio, meni Membani-san. Tomo que no niega... Que no niega los cargos. Esto... Es esto, es... ¡Absurdo! Es suficiente. Parece que tenemos una admisión de culpa del testigo. Así que la corte ha establecido la verdad en este asunto. Lo que significa que la acusada Membani-san es inocente del crimen. ¡Oh! Gracias a Dios. Qué rápido, ¿no? Esto es demasiado rápido, yo no me lo creo. Por fin le hice... ¿Qué? Cueva. Ceder. He de decir que nunca he estado más orgulloso. No, esto no puede ser. El clan Auchi no puede... ¿Qué pasa con mi crecimiento? El crecimiento de la esperanza. No fue una aparición. No puedo aceptar esto. No debo. O no, las obras empiezan de nuevo. No veo razón para continuar este juicio. Espero que no moleste mucho. Así que puedo concluir con... Bueno, esto es muy conveniente. Así es como la alta corte de nuestro imperio trae la justicia, ¿no es así? Suprimiendo la libertad de los ciudadanos de bien y culpándolos como criminales. Pero hemos establecido que la víctima fue apuñalada desde fuera de la cabaña por las... Por las pantallas de Junco. Y nadie más que usted estaba en el lugar... En el lugar... En el lugar con el cuchillo en mano. Bueno, es una deducción perfectamente lógica. Así que su argumento está en la localización de quién apuñaló a la mujer, ¿no es así? Bueno, parece un poco irrelevante ahora. ¿Irelevante? ¿Dónde fue apuñalada? ¿Cómo fue apuñalada? No importa. Quiero decir... Si fue apuñalada o no, no tiene diferencia, si lo piensa. Después de todo... Este juicio ya ha mostrado que todo va sobre algo más. ¿De qué está hablando? Prepárate, pequeñajo. Estoy hablando sobre el hecho de que todo ha cambiado. Por la... ¿Esto cómo se traduciría? Literalmente es por la tierra que excavó, pero es como... Sacar los trapos sucios. Por los trapos sucios que usted sacó. ¿Qué? Suficiente, explica ese testigo. ¿Qué hay que explicar? Estoy hablando sobre el veneno, por supuesto. ¿El veneno? Vamos a pedirle al profesor que comente la situación, ¿no? Entiendo que un veneno mortal que estaba desarrollando fue robado de su laboratorio, ¿correcto? Y se ha mostrado que ese veneno fue administrado a la víctima, la señorita Brett. ¿No es cierto? Eso es correcto. La contracción inusual de las pupilas de la víctima son un signo de que se usó este veneno en particular. Ya veo, ya veo. Así que presumiblemente eso significa que la víctima ya tenía el veneno en su cuerpo antes de que fuera apuñalada. Dada que sus pupilas ya estaban constri... Ay, constriñidas, ¿era constriñidas? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Constriñidas? Parece que sí. Si ya hubiera estado muerta, el veneno no habría circulado en su sangre. Espera, ¿qué? Ah, sí, dijo eso. Claro, porque el veneno no puede circular por la sangre de alguien muerto. Claro, porque el corazón está parado. Y no, claro, sí, es verdad, tiene sentido. No lo había pensado. Qué refrescante oír el argumento de una mente metropolitana. Precisamente, no importa quién apuñaló a quién en la espalda y con qué cuchillo. Porque, simplemente, la vida de la señorita inglesa ya fue tomada no por el cuchillo, sino por el veneno. ¿Se envenenó ella? Bueno, espérate, claro, a lo mejor ya estaba muerta, pero estaba muerta por el veneno. Aunque, si pudo señalar a la víctima. Espera, ¿este veneno paraliza? Porque como que estaba muy quieta. A ver, ¿dónde está lo del veneno? El veneno... No, no dice nada de que paralice. Pero, ¿eso se puede explicar estando el veneno en la espada? Como yo... No, pero ya se vio que no había una espada en el filo. Ya lo he olvidado, ¿no es así, patán? Pero, durante estos procedimientos, el laboratorio del profesor que está a su lado probó... Que el filo del arma usado para atacar a la víctima no tenía veneno. Así que, apuntemos esto. Los hechos establecidos por la defensa en este juicio... Se vuelven una exclusiva. ¿No es cierto? Bueno. Pues sí, los hechos se han vuelto contra nosotros. ¡Orden, orden! Pero, ¿dónde nos deja esto? ¿Cómo en este caso el veneno entró en el cuerpo de la víctima? Por el vino, supongo, ¿no? Hay una pregunta obvia a esa respuesta. La señorita, probablemente, invibe... Se lo bebió. ¿Quiere decir que se la bebió ella? Mire de nuevo la fotografía, como puedes ver. Una botella de agua carbonatada y un... Eso es vino. Y una copa... Cayeron en el suelo. El veneno pudo haber entrado en alguno de los dos. Así que alguien hizo que la señorita Brett lo bebiera. Bueno, ¿qué es...? ¿Quién sabe? Mire sus ojos. Esto será una... Una gran página de portada. ¡Eh! ¿Por qué me mires así? Después de todo, soy la última persona a la que deberías estar mirando. No tiene sentido que yo envenenara a la mujer, ¿no es así? Quiero decir... Eso ya se ha dejado claro. ¿Se ha dejado claro de qué está hablando? ¿Eh? No me digas que te has olvidado. Es un poco difícil de creer, dado que la persona que lo estableció... ¿Fuiste tú? ¿Yo? ¿A qué demonios se refiere? ¡Oh! Déjame capturar esos ojos. Esto es... Esto es muy... Esto es de... De prensa premium. Parece que este juicio no puede terminar todavía, después de todo. Así que llamo que el testigo dé más testimonio. Eso es genial. Déjame sacar una foto de esa magnífica barba, su excelencia. Dice que es imposible que fuera el responsable de administrar el veneno a la víctima. Explicará a la corte en su testimonio por qué está diciendo eso. Soy un reporter y un hombre. Nunca he intentado huir ni esconder nada en mi vida. Y no voy a empezar ahora, porque eso es el menimemoísmo. Por un momento pensé que había sacado a la luz la verdad. Pero se me ha escapado en la oscuridad de nuevo. Justo cuando este juicio... ¿Dónde va a llevarnos este juicio? Vale, pero voy a dejarlo por aquí. Porque los vecinos parece ser que se divierten con un martillazo al suelo. Así que... En el siguiente capítulo vamos a ver si conseguimos probar de una vez lo que pasó. Porque a ver, ya sabemos lo del apuñalamiento. Pero la verdad es que lo del veneno es curioso. ¿Qué pudo haber pasado y por qué? A lo mejor el apuñalamiento fue simplemente para incriminar a la otra chica. Y la mató realmente con el veneno. Pero quién sabe. Nos vemos en el siguiente capítulo. A ver si conseguimos sacar a la luz algo más. Bye.